Muy buenas tardes Marlon, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nosotros nos encontramos en la vivienda de Verónica Vides, pues ella es la hija de Doris Rodríguez, quien hoy solicita la ayuda de los buenos corazones de los barranqueños. Vamos a conocer la historia conmovedora, por supuesto, y que nos cuente acerca cuáles son las ayudas que principalmente requiere ella. Buenas tardes Verónica, y bueno, coméntenos acerca de la situación de su madre. Buenas tardes, yo soy Verónica y pues soy la hija de la señora Doris. La necesidad que tenemos ahorita con mi mamá es de pañales, muchos pañales, mamá usa pañales, y lo que Dios ponga en sus corazones, porque al igual pues yo soy la única que ella tiene, tengo también una hija que tiene un síndrome de autismo, entonces como tal no puedo salir a trabajar, y lo que yo trabajo lo hago aquí en mi casa. ¿Qué dificultades tiene doña? Doña, mi mamá tiene diabetes, ella sufre diabetes, en estos momentos tiene un problema en la vejiga, a causa de la diabetes, mi mamá ya perdió la movilidad de las piernas, ella no se vale por ella misma, se para pero al igual no da pasos, entonces pues toca lidiarla y eso. ¿Cómo se sostienen ustedes día a día acá en la casa para poderle darle los pañales, también sostener en temas de alimentación a su hija? Pues como te digo yo, la labor que yo hago de mi trabajo aquí en la casa, yo hago tamales cada 15 días, cuando tengo el dinero para hacerlo, cuando no, pues con lo que recojo por ahí, la caridad de mis vecinos, la gente me ayuda, mis hermanos, mis familiares, pero no es mucho así, por lo que la situación está muy dura, entonces por eso es que recurrimos aquí, los barranqueños que nos quieran ayudar, pues se les agradece. Doña Doris, en ese momento se encuentra en cama, no ha podido levantarse debido a que tiene la dificultad de sus piernas, cuéntenos acerca de esta situación, ¿qué requiere en especial usted? Buenos días, no pues, yo pues nunca había hecho esto, porque hasta que uno no pasa por esto, no sabe cómo es la historia, ¿verdad? En estos momentos le estoy tocando los corazones a los barranqueños para que me ayuden, yo necesito pañales y lo que Dios les ponga en el corazón, yo quedé en una cama, todo pensé, menos no volver a caminar, solamente un milagro de Dios, para yo poder volver a caminar y poder valerme por mí sola, cuando yo me valía por mí sola, pues yo trabajaba, pero en estos momentos yo no puedo trabajar, porque no puedo, no puedo, no puedo en estos momentos, entonces les pido por favor a los barranqueños que me ayuden, en lo que Dios les coloque en su corazón, Dios los bendiga. Así es Doris, ese es el mensaje especial para todos los barranqueños que nos están viendo a esta hora, regálenos los números de contacto para que las personas puedan hacer llegar estas ayudas y también la dirección de la casa. La dirección de la casa es Manzana 33, lote 600, barrio 22 de marzo, los números de celular son 302-371-2571, 310-783-4111. Gracias Verónica, este es el mensaje en especial a todos los barranqueños que puedan dar ese aporte de solidaridad a esta familia barranqueña. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace y Noticias. Sigan ustedes con más información Marlos en Estudio.